¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información! Ya empezamos a tener detalles interesantes de estos pepinazos, de estos super exclusivos, y uno de ellos es bastante claro. Nos vamos a centrar mucho en Abowet porque nos llegan desde Windows Central novedades, una de ellas muy conocida, de hecho, creo. Esto os lo adelanté yo en 2018, de que el concepto de Obsidian que iba a tener con este título iba a ser convertirlo en el Skyrim de Xbox, pero en aquellos tiempos, evidentemente, no sabíamos nada de la compra de Bethesda, por consiguiente, el Skyrim de Xbox ahora es el propio Skyrim. Por consiguiente, Abowet va a coger un espacio diferente, pero lo he dicho muchas veces, antes de entrar y profundizar en los detalles, es básicamente una especie de Elder Scrolls, pero con un aire de Pillars of Eternity o ambientado en dicho mundo. Ahora bien, en este vídeo también os traeré unos pequeños detalles de Fable, los cuales conectan en parte con lo que sería la información de Abowet, y por supuesto, vamos paso por paso, la gran noticia es que se acercan los exclusivazos, cada vez tenemos más detallitos, más informaciones y, por supuesto, más ilusión. Voy a empezar con todo lo que sería Abowet, esto sería un poco más el núcleo, la parte más pepina de la información de hoy, insisto. Vamos a meternos en materia y luego sacaré mis conclusiones de toda esta información. Después de llevarnos a las lejanas galaxias de Elder Scrolls, Obsidian se puso manos a la obra para preparar su siguiente juego. El estudio californiano, que nos ha brindado también títulos tan aclamados como Fallout New Vegas, se caracteriza por tener un gran apego por los juegos de rol. Así que, tomando como base el mundo de Pillars of Eternity, decidieron dar forma a Abowet, un juego de rol en primera persona ambientado en este universo de fantasía medieval, que estará disponible en exclusiva para PC y Xbox Series X y S, es decir, el ecosistema Xbox. Mientras aguardamos a que se muestren más detalles en los de Game Awards 2021, que recordar, muchos insiders apuntan que ese será el sitio donde lo veremos por primera vez, y digo por primera vez, porque el escueto teaser que vimos, francamente, dejaba mucho que desear en lo que han empleado o para hacernos una idea de lo que realmente íbamos a tener delante nuestro. Desde Windows Central se han encargado de ofrecer todas las listras de características relacionadas con Abowet, que combinan la propuesta de The Other Worlds con Pillars of Eternity. Gracias a su perspectiva en primera persona. La información compartida proviene de fuentes cercanas al juego y de una versión pre-alpha a la que tuvieron acceso hasta la fecha. Lo único que hemos conocido de Abowet, tal y como apuntan desde el medio, es un trailer CGI pre-renderizado que os he puesto con anterioridad en pantalla. Sabemos también que se ambienta en World of Eternity, que es como se llama el universo de Pillars of Eternity, mientras que apostará por la primera persona de manera similar a lo que hemos visto, en The Other Worlds. De hecho, contará con el mismo motor que este juego, aunque mejorado. Todo ello aderezado con combates en primera persona orientados a la acción, junto con sistemas narrativos y de exploración al más puro estilo RPG. Abowet contará con diferentes estilos de clases y tomará prestado el sistema de combate a dos manos de The Elder Scrolls V Skyrim. Podrías empuñar dos dagas y ser un pícalo sigiloso, o sumergirte en el tiro con arco o con un arco de dos manos. Podrías usar combinaciones de espadas y magia, o usar magia completa a dos manos, que es necesaria para manejar algunos de los hechizos y habilidades más potentes del juego. Todo esto lo dicen desde el medio, repito, Windows Central. De hecho, y hablando de hechizos, muchos de ellos resultarán familiares a los fans de Pillars of Eternity. Podemos disfrutar de Jolting Touch, con el que podemos freír a nuestros enemigos. Pero también contaremos con encantamientos más poderosos como Fireball, que requiere de un gesto complicado de nuestras manos, pero hace caer sobre nuestros enemigos una tormenta de fuego. También hay otros hechizos que alternan el estado de nuestros enemigos, como es el caso de Defetive Cares, que los embulle de veneno corrosivo. Igualmente podemos encantar nuestras armas para, por ejemplo, tener flechas congeladas o espadas mágicas. A lo largo de nuestra aventura encontraríamos también armas que podemos encontrar en Pillars of Eternity, como mosquetes y arcabuces. Las criaturas también nos resultarán familiares del mismo modo. Los Chaurips estarán presentes junto con los más peligrosos, como los Wovers, Gibbers y los Dracos. Por otro lado, desde Windows Central señalan que la versión pre-alpha que pudieron ver mostraba un juego tipo de Elder Scrolls, pero más colorido, con mayor iluminación y colores brillantes. Si bien las texturas y la iluminación no estaban del todo implementadas, sí que afirman que los conceptos del juego invitaban a pensar que el objetivo era brindar una imagen de fuertes colores, como se pudo ver en The Elder Walls. Los hongos de cueva luminiscentes, los bosques verdes inundados de una flora gigantesca y los enormes templos iluminados por el sol con tumbas infestadas de esqueletos, son abundantes. Una sorpresa dado el avance original del juego que parecía estar tratando de lograr un tono mucho más oscuro, salvo por los efectos de neón de los hechizos. Se espera que el estilo de arte terminado eleve lo que vimos en The Elder Walls con una paleta de colores más brillante y viva, aunque podría terminar luciendo un poco más oscuro, similar al trailer de The Boot. Por último, en lo que respecta a la historia, el diseño del juego señala que solo pueden basarse en especulaciones. Abogan por un título que ofrezca grandes áreas conectadas al estilo The Elder Walls, eso le da auxilio un mayor control sobre el ritmo de la narrativa, es una de las mayores fortalezas del estudio. A pesar de esta idea, se indican que hay indicios y apuntar a que se vea un mundo completamente abierto, es posible que en el E3 2022 podamos ver en acción todos estos detalles. Vamos a continuar. De hecho, otro de los puntos importantes es que la previsión es que el videojuego salga en 2023. Cuidado con esto, porque desde muchos sectores se hablaba de que este videojuego se iba a ir al 2025. Yo sé que todo esto entrando en un territorio del hate, pero la previsión sería 2023 y ver algo ya tocho en 2022. En el tema de los The Game Awards, yo entiendo que lo que veríamos sería algo más a nivel conceptual que no igual a nivel real. Esto también es importante matizarlo. Sea como sea, lo que más me ha ilusionado, ya no tanto toda la información que han dado de Skyrim, no la posible combinación de las dos manos, ir con una espada y la mano izquierda, magia, que es algo que también lo pudimos ver en Bioshock, entre comillas, ¿no? Recordar, podías llevar una pistola a una mano y estar utilizando magia con tu otra mano. En esta línea, en esta dirección, me ha ilusionado mucho el apartado artístico. Esto que se intente dar un aire más colorido al estilo The Otherworld, le puede dar un contraste guapo, bastante guapo. Si juntan colorido con un toque serio y oscuro, por decirlo entre comillas, entiéndase oscuro, más a nivel narrativo o más a nivel de ambientación de sucesos, personajes, etc., creo que puede haber un contraste muy guapo. Por otro lado, si dejamos entre comillas atrás Obsidian y nos metemos con Fable, quiero hablaros de unas noticias que han salido en los últimos días, incluso alguna tiene algún mes de retraso. Pero lo conecto muy bien con todo lo que viene siendo este vídeo. Y es que nos comenta, y esto lo dijo el propio Phil Spencer, que tanto a Bowen como a Fable y The Elder Scrolls 6 serán videojuegos muy diferentes entre sí. Esto es importante y lo quería matizar en este vídeo porque evidentemente tenemos tres RPGs que pueden tener muchos nexos comunes, pero en este caso ya nos han dicho que están trabajando para que cada uno tenga un espacio y pueda aportar variedad a todo lo que serían estos tres espacios que dentro de Xbox ya no solo tienen que ser juegos puntuales, sino que tienen que ser sagas importantísimas de cara al futuro. Luego entrando ya en Territorio Fable que lo he querido conectar de esta noticia, de este nexo común, hemos tenido información en los últimos meses las cuales nos decían que el nuevo juego será muy británico y que llegará antes que The Elder Scrolls 6. Esto también lo dijo el propio Phil Spencer en el podcast de IGN. Por último, hablando de Fable también, y es que ya os he dicho que esto iban a ser pequeñas noticias, pequeños resquicios que yo he querido conectar, siguen fichando gente de talento, recordad, Flower on Games, es el estudio que lo está petando en estos momentos a nivel de crítica, a nivel de feedback con fuerza Horizon 5, sí incorporando gente de mucho talento. En el último movimiento moderadamente interesante fue Pagel Kapala, que trabajó en los sistemas de combate de Cyberpunk 2077 y se ha unido a la plantilla de Brawro Games para trabajar en Fable. Toda esta información ha sido confirmada gracias a su perfil de LinkedIn. Es decir, dentro de Fable, también buscando información complementaria a este tipo de videojuegos, tenemos que se va a diferenciar mucho de Abowet y de Elder Scrolls 6 y que encima está fichando de una manera muy fuerte y nos llegará antes que el videojuego de Bethesda. Sea como sea, esto ilusiona muchísimo, estos movimientos ilusionan muchísimo. Yo personalmente estoy deseando que lleguen los de Game Awards y ojalá nos puedan enseñar un poquito más. Evidentemente, Fable no estará o no está en las quinielas para salir en este evento, el evento de los Gotis, pero sí que tiene todos los números el videojuego de Obsidian, es decir, Abowet. Como siempre, vuestro like, vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal. Si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado cualquier cosa. Si queréis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!